Compañeros, un cordial saludo para ustedes y para todos los televidentes de Sonson TV Noticias. Bienvenidos a los deportes del día de hoy. En Noticias Locales hablemos del ciclismo, un deporte que por estos días ha dado grandes frutos al municipio de Sonson en diferentes competencias departamentales. El ciclismo sonsoneño figuró en los primeros lugares del primer festival de escuelas de este deporte realizado este año, competencia que se efectuó en el municipio de Ituango. Participé con cinco jóvenes en tres categorías, categoría infantil, prejuvenil y juvenil, pues logrando unos buenos resultados. Para mí fueron buenos resultados ya que estos niños venían de una para de un año. Sí estaban entrenando, pero no pues como al 100%, ya que estos jóvenes se encontraban como más bien un poco desanimados porque entrenan y entrenan y competencias por ningún lado. Pero gracias a Dios, bueno, gracias a la administración municipal, el futuro es ahora, la dirección técnica de deportes que nos apoyó con el transporte para ir a este primer encuentro de escuelas del año. Entonces, logramos obtener un segundo puesto en la categoría prejuvenil femenina con la joven Mariana Vargas Ospina, un cuarto puesto en la categoría prejuvenil masculina con el joven Sebastián Ospina López, un cuarto puesto en la categoría infantil con el joven David Aria Rendón. Entonces, para mí, pues el balance, pues para ser la primera competencia del año, pues creo que fue positiva. Otra buena noticia del ciclismo sonsoneño tiene que ver con el proceso de convocatoria a Selección Antioquia de algunos de los deportistas locales, lo que sigue demostrando la fortaleza de nuestros deportistas en esta modalidad. También aprovecho para informarles que por medio de la gobernación y dirigidos por la Liga de Ciclismo, en el programa Fomento de Ciclismo, se están haciendo unas selecciones de todos los jóvenes de Antioquia para escoger unos jóvenes talento. Ya se hizo la primera selección a nivel oriente y metropolitana, donde se escogían 40 jóvenes. De estos 40 jóvenes que escogían, logré meter tres de acá del municipio. Ellos fueron la niña Mariana Vargas Ospina, el joven Sebastián Ospina López y el joven Arbay Rendón Manrique. Ellos lograron meterse ahí en esta selección. En estos momentos están en la ciudad de Medellín, en un campus, donde allí tienen que pasar otro filtro, otra selección que hacen allá. En estos momentos están allá en ese campus estos jóvenes.